Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez Os traigo una trampa increíble en la apertura española Más concretamente en la defensa berlinesa Que está tan de moda ahora mismo en la élite La defensa berlinesa contra la española o Rui López Además, si os encanta esta trampa Os dejo al final del vídeo un bonus también Con una trampa... Bueno, y si no le dais like también la voy a dejar evidentemente Porque este vídeo ya está grabado Así que vamos ahora, caballo F3, caballo C6 Y al fin B5, ya sabéis que esto es la apertura Rui López O apertura española ¿Cuál es la defensa berlinesa que es la que vamos a optar en este vídeo? Pues es caballo F6 Atacando este peón de aquí, ¿de acuerdo? ¿Qué jugada aquí suele jugar el blanco? Pues suele jugar en roque, por ejemplo Pero la trampa vendría cuando juegan D3 Una jugada también súper utilizada Tanto en la élite, como en partidas online Con niveles menores, da igual Aquí lo que vamos a hacer va a ser Tentar al rival Una pequeña trampa Retiraremos el caballo Y estamos regalando este peón de aquí Y además, la partida aquí parece muy mal para nosotros Pero cuidado Que aquí viene la tremenda trampa Jugaremos C6 Aquí el blanco tiene varias opciones O retirar el alfil aquí O retirar el alfil aquí Retiren donde lo retiren Vendría Dama A5 Jaque Y hagan lo que hagan Nos comeremos el caballo Es decir, una pieza totalmente gratis Y como le has dado like Y si no, le vas a dar ahora like Te voy a dejar un truquillo extra también Para ganar una pieza rápido Pues vamos allá D4 Caballo F6 La defensa más popular contra D4 Y si nos juegan el ataque Trompowski Alfil G5 Pues nosotros vamos a parar Una pequeña trampa Puede ser que caigan Puede ser que no Si juegan E3 Y han caído en la trampa Una jugada muy típica Porque así desarrollan el otro alfil Y pueden desarrollar todas las piezas ¿No? Pues cuidado Porque aquí se han dejado este alfil Otra vez con D5 ¿Por qué se han dejado el alfil al jugar E3? Porque ahora no puede regresar con el alfil Ni pueden defender con la dama Al jugar E3 Este alfil queda parado Y hagan lo que hagan Nos comeremos el alfil Espero que os hayan encantado Estas dos trampas rapidísimas Dadle like y suscribiros Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós